Diciembre 12 del 2021 Aquí los niños van a bailar Aquí con la familia Ríos Que los invitaron para festejar en su día a la vez en Guadalupe 12 de diciembre del 2021 Gracias por ver mis lejitos videos y que tengan bonito día Está lloviendo y hace frío, mucho frío Música Neguita de mis pesares, ojos que van pegolando Neguita de mis pesares, ojos que van pegolando A todos les que sí, pero tú les dirás cuando así me dijiste a mí Por eso vivo esperando Música No la veo Música 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 Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Música 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 Música